El Evangelio de San Mateo El Evangelio de San Mateo Que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito Y cuando lo consiguen lo hacen digno del fuego el doble de ustedes Hay de ustedes guías ciegos que dicen Jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo si obliga Necios y ciegos, que es más, el oro o el templo que consagra el oro O también, jurar por el altar no obliga Jurar por la ofrenda que está en el altar si obliga Ciegos, que es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda Quien jura por el altar jura también por todo lo que está sobre él Quien jura por el templo jura también por el que habita en él Y quien jura por el cielo jura por el trono de Dios Y también por el que está sentado en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Esta palabra, valga la verdad Es un poco asustadora Porque nos trae un reto inmenso Porque, miren ustedes, los escribas y fariseos en sí no eran malos Eran personas que cumplían los deberes judíos, pero muy estrictamente Eran hasta minuciosos Pero tenían un problema Y es que, para ellos, todo el que se saliera de ese comportamiento El que tuviera alguna falla en el cumplimiento de aquella cantidad de normas que se habían creado Era entonces una persona mala Era una persona condenable Era una persona que ya prácticamente había perdido el camino de su vida Y Jesús, que como pastor, viene abriéndonos camino y abriéndonos siempre horizontes y vida Por eso no está de acuerdo con ellos Y los llama hipócritas Porque él dice Ustedes creen que por cumplir las minucias de la ley sin amor Ustedes tienen abierto el reino de Dios No Para tener el reino de Dios Hay que cumplir los mandamientos Sí Pero con amor Hay que tener una vida de amor Por eso se nos hace tan pesado a veces Cumplir ciertos momentos de los mandamientos O de las palabras del Evangelio No las entendemos, no las queremos entender Nos parecen a veces tan fuertes, tan pesadas Y tratamos de ir como sacando el cuerpo a todo ello Es que realmente no tenemos amor Y si no tenemos amor La vida entonces se nos va escapando Y vamos perdiendo estos momentos tan importantes Para ir caminando en la verdad del Evangelio Por eso Señor Concédenos Sí Cumplir tus mandamientos Cumplir tus deseos Es que eres tan lleno de amor Eres tan digno de amor y de adoración Pero Señor Que no creamos que por ello ya estamos salvos Sino Que pensemos que es el amor Esa esencia De estar siempre en tu camino Y en ti Nos bendiga el Señor En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Amén